Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te acargue la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Canao, que yo vaya camino, amor Canao, que yo quiero conmigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Y tras tanto haga movida llamada